¡Bonjour! Ahora en Lidl la semana francesa. No, no hay muslitos de rana. Si los hubiera yo no estaría aquí, ¿verdad? En cambio encontrarás la mostaza de Dijon, exquisito turrón blanco, deliciosos salámicos con nueces y otros productos de Francia a excelentes precios. Entonces, ¿me llevarás a Lidl? Ven a la semana francesa de Lidl, exquisito turrón blanco, deliciosos salámicos con nueces y la mostaza de Dijon famosa en el mundo entero. Saborea París durante la semana francesa en Lidl. Lidl, buena elección. Lidl.